Muy buenas a todos chicos, soy Ferz y esto es un nuevo vídeo de Arc Plays as Dino y vamos a jugar con un dinosaurio herbívoro que hace bastante que no jugamos con ningún herbívoro porque bueno, creo que simplemente nada más tocamos al dodo a nivel de herbívoros con lo que vamos a jugar con un herbívoro hoy y vamos a jugar con un dinosaurio que es uno de mis preferidos en Deisle y vamos a probarlo aquí en Arc Plays as Dino y vamos a jugar con el Trike aquí está, y le he llamado, o tengo intención de llamarle el señor Tricornin muy bien, vamos a crearnos el dinosaurio en alguna zona que bueno, que nos facilite un poco también el encontrar posibles enemigos, digamos, y por aquí, ahí en todo el medio del mapa, sí, aceptamos y aquí estamos, con nuestro poderoso Triceratops no hace ningún ataque especial, no, 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 vale pues lo primero que vamos a subirle va a ser un poco de vida para poder aguantar y por lo que veo bueno, aguanta bastante la resistencia ha aguantado ahí como un campeón muy bien, pues ahora que se coma todo bueno, estas no las narcobarris no hacen falta que se las coma la verdad, vamos a ponerle hasta mil de vida por ejemplo y luego vamos a meterle la menda en cuerpo a cuerpo y luego vamos a buscar gente con la que pegarnos, evidentemente lo que pasa es que los herbívoros no, la curación no es tan directa como la de los carnívoros que comen y automáticamente se curan bastante si no, esos herbívoros son un poco más, así, más lentos bueno, igual es que hay que hacerlo a ver, evidentemente es que también nos comemos las vallas como si esto fuera un cohete, mirale, mirale, vintura venga a comer, venga a comer guau chaval, se veis por la pata abajo este en cero coma contenta vaya bueno vamos a buscar enemigos saurios con estos poderosos quince ratos mirale, 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 que guapo ha sido mono, eh, así, con la cresta así rojiza y un poco de madera hemos cogido y todo no sé pa' qué y paja también y este también nos lo vamos a comer, ¿por qué no? el tag no se pone contento cuando subimos de nivel bueno pobre dodo toma el dodo toma, toma ven aquí dodo, ven aquí podemos jugar el balón con los dodos venga, venga, venga pasa en profundidad pobrecito como os pasáis, eh es que estáis muy locos os pasáis un montón, eh con los dodos pues si le damos más despacito sube bastante mejor pues nada, hay que darle despacito despacito hay que darle despacito al dodo sí venga, venga, venga vamos a jugar el balón con el dodo joder madre mía pobrecito un montón de pájaros de estos chungos ¿dónde estoy? abramos el mapa ah, estamos en la isla esta al sur ¿qué hacemos aquí? pero, pero así, bueno aquí en medio si mal no recuerdo sí que salen carnívoros corre tricornín que frondoso está esto, ¿no? como mola no lo recordaba yo tan frondoso a ver tricornín ¿qué te pasa? te ponemos un poco de energía, eh es que estás así como como cansado te noto cansado eh aquí nos pega a ver, necesito salir de este de sitio tan lleno de matojos y de de árboles y de de todo un poco de visual por favor por favor ahí estamos hemos cargado medio bosque yo no sabía lo que nos atacaba pero alguien nos ha pegado es un austoraptor por lo menos este, ¿no? son compis un montón de compis podemos jugar balón con los compis ¿esto qué es? un austoraptor se ha vuelto loco toma madre, 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 madre madre, madre, madre pero, pero, ¿qué qué pasa, tío? No se mueren ni pa' dios, ¿eh? Son trodones, tío Madre del amor hermoso Cómo ha quedado el trike Vamos a comer varias blancas Que esto nos va a bajar el torpor Y vamos a meterle vida Madre mía, cómo ha quedado el trike, chaval Steamberries Esto nos baja el torpor Nos va a venir muy bien Pues nos hemos quedado sin energía Y entonces nos sube el torpor Y no nos hemos ido al suelo Pues yo qué sé Porque no nos hemos ido al suelo Porque este tricornín es poderoso como un oso Y de abrazos como un oso Sí, como un oso también Venga No sé si lo podemos curar Porque pobre bicho Pobrecito Ay, pitricornín Lo que pasa es que, claro Si hiciéramos esto Debería curarlo tan rápido como eso Pero no A ver, que sube Que sube, pero Ahora desde luego mete una full de Estambul El trike No mete nada Ahí, a saco Guau, pues mirad cómo vamos ya Necesitamos encontrar Vaya saurias Ahí estamos Que evidentemente la paja no la queremos parar Por cierto 1500 1500, venga Va, curate un poco, chiquillo Que estás hecho un cromillo Tricornín Tricornín Está hecho un cromo Como nos vengo un Rex ahora No, no, no No tenemos vida, eh Para plantarle cara Según que bichos ahora mismo Por mucho nivel 50 que sea Tricornín Hay tricornín, tío Es aquí como eres Cúrate un poco, no Qué lento va Por Dios Esto es insufrible Pues nada, eh Nada, tricornín Ya te curarás ¿Eh? ¿Qué te parece? Vamos a meterte 100 vallas allá, saco Visto lo visto Esto no sirve de nada Pero oye Dan ahí Tendrían que hacer que todas las criaturas pudieran hacer manada Por ejemplo, las herbívoras, ¿no? ¿Todos los herbívoros? Pudieran hacer manada Eso estaría muy bien Sería un puntazo, ¿no? Podría ir haciendo tu manada de triceratops, por ejemplo Total, si en teoría además se defienden entre ellos Si ven que atacan a uno de... Pues yo que sé Tendría sentido Ah, es para aquí para arriba Donde suele haber carnívorosaurios Vamos para allá Soy un triceratops A ver, los chachi del trike Y de, bueno, y de muchos otros En concreto estamos hablando del trike Porque es el que llevamos Es que empuja Entonces Si calculas bien los empujones Si tienes energía suficiente Porque claro, esto hay que hacerlo con energía suficiente Eh... Puedes bajarte prácticamente cualquier bicho Pero claro Estamos muy, muy faltos de vida ahora mismo Se están pegando ahí enfrente ¡Ay, tricornín ha plantado un vino! Madre mía, madre mía La que está armada aquí Son dilofosaurios Toma, dilofosaurio No Escupas, desgraciado ¿Veis lo que os digo? Ahí no nos ha golpeado Y le volvemos a pegar Se están pegando con él Se van a bajar, eh Uy, le hemos pegado también al Paki No, Paki, Paki No, pobrecito el Paki Vamos a hacer copsewarding ¡Ay, casi me da! ¡No, se lo han comido! ¡Cabrones! Dejar de escupirme Son guarros Cochinos ¡Ay, Dios! Ahí más o menos les vemos Ahí estamos Toma leche Y otro para ti Venga, esto es como batear Estamos aquí jugando al tenis Parasaurio ¡Qué susto! Era un teresino, ¿no? Un teresinosaurio Lo que estaba ahí en la parte de arriba ¡Hola! Uno al suelo, venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hombre ya! Dilojosaurio Esto no nos tenía que haber costado nada Matarlos Y estamos aquí medio sufriendo Y aquí el teresino El teresino este De una mala leche aquí en el Ark No se parece en nada al del de Isle Pero en nada ¿Ahí es una bestia? Y el de Isle es un pollo Es un pollo gigante 1.600 de vida Nuestro Trike Este está huyendo No sé por qué A por el Dilofo ¡A por el Dilofo, Laurio! A ver si nos llega la energía O esto va como va Son dos Son dos A por ellos Buah, pero de energía vamos fatal Toma Contra la piedra Uno fuera En el Kikastre Le vamos a despeñar Si nos llega la energía No ¡Me cago! Ya nos han escupido Mira Todo lleno de cosa verde ¡Qué asco! ¡Hala! ¡Para tu casa! ¡Joder! ¡Qué día más asqueroso! ¡Venga! Bueno, más o menos Más o menos Es decir, tenemos la mitad de vida No, que va Ni por esas Y tendría que estar un buen rato Aquí curando al Trike Paso Paso millas Paso muchas millas Y vamos a mirar A ver si Si encontramos algún bicho Le ponemos plantas Tericino, por ejemplo Le podemos enchufar Mira, está ahí repartiendo cariño y amor ¡Ay, compis! Ah, no Son avispillas Toma Bateando moscas Estamos Vamos a recuperar energía Eso sí Algo nos peba Compis El ataque de los compis Eso sí un home run, eh En todas reglas O sea, lo hemos sacado del estadio El compi Y ese también Estamos muy mal de vida Pero yo estoy muy loco Así que da lo mismo, ¿no? ¿Qué hace el Tiricino? Le está intentando pegar Pero no le da ¿Qué pegas tú? ¿Eh? Campeón Toma ¿Veis lo que os digo, no? El Trike Al igual que otros muchos Muchas criaturas de Dark Tienen esta capacidad De que empujan Entonces Si lo mides bien Igual ni te toca El enemigo ¿Ves? Esto lo podéis hacer, eh Jugando con un Trike Subidos Podemos estar Aquí Vaya galletón Que nos acaba de soltar El Estego Vamos a morir Por culpa del Estego No No Trike Trikizaurio Corre Buah Buah Nos ha metido al Triki Bueno, en fin Pobre Triki Trikizaurio ha muerto ¿Por qué? Bueno, en fin Habéis visto el Trike El Trike es bastante diferente El de Deisle Por ejemplo Es una mala Bestia Brutal Rompe piernas Desangrace De todo El de aquí del Ark Pues empuja Que no está mal, eh Pero bueno Para verlo un poco El Trikizaurio Del Ark Espero que os haya gustado Este vídeo de PlayasDino No sé lo largo que habrá quedado Me parece que ha quedado un poco corto Bueno, no tengo ni idea Los PlayasDino Tampoco Tampoco es realmente Que tengamos un objetivo claro Simplemente dar una vuelta Con un dinosaurio Y enseñarlo Así que eso es todo Espero que os haya gustado Si queréis comentar cualquier cosa Comentad Y si os gusta el canal Suscribiros chicos No lo dudéis Nunca Hasta la próxima Y buena gaza